Los acontecimientos más terribles en la historia de la humanidad ocurrieron cuando nos enfrentamos a algo desconocido, aterrador. En el sur de la capital se puede observar un extraño fenómeno cósmico. No es por presionarte, pero probablemente podrían pasar 50 años para la siguiente lluvia de estrellas. Ha ingresado un objeto en las capas densas. Muchos vinieron a disfrutar de la lluvia de estrellas. Para presenciar un espectáculo increíble. Hemos esperado miles de años para establecer contacto con una civilización extraterrestre. El barrio de Chortanobo se declaró en estado de emergencia por la caída de un objeto no identificado. ¿Estamos en guerra? Eso depende de lo que ellos hagan. Las armas. ¿Por qué crees que vinieron? No tenemos idea de cuáles son sus normas morales. ¿Por qué tengo que hablar con ellos? ¿Por qué tenemos que establecer contacto? Porque es una oportunidad única para la humanidad. De entender más acerca de nosotros. De averiguar quiénes somos. Todos moriremos, ellos y nosotros. No tengas miedo. No queremos pasar a la historia. Si seguimos adelante con la explosión, quizá no habrá ninguna historia. No estamos atacando a nadie. ¡Esta tierra es nuestra! ¡Esta tierra es nuestra! De otra galaxia. ¡Ahhh!